Música Seguimos con más noticias aquí en Conectados con el Valle. La app Valle Corona trae la burbuja de la vida para detectar sitios con COVID-19. Por otro lado, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explica qué es el infoma Nohokin. Y no olvide que hasta este viernes 18 de septiembre se vence el plazo para el pago del impuesto automotor. Estas y otras noticias aquí en Conectados con el Valle. Ante el reporte médico del infoma Nohokin folicular diagnosticado a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, la secretaria de Salud explicó de qué trata la patología y confió en la recuperación de la mandataria. Es una enfermedad de tipo canceroso que se da en el sistema linfático que tenemos todo en el cuerpo, que es paralelo al sistema respiratorio. Es una enfermedad que ha sido detectada en un estadio inicial y eso hace que su pronóstico sea mejor. Sostuvo que es una enfermedad que ha sido tratada durante mucho tiempo y que actualmente tiene un desarrollo tecnológico importante. Hay una posibilidad terapéutica de curación. Ella tiene la posibilidad alta de salir curada de la enfermedad después de haber hecho un proceso que se va a demorar unos meses y con una aplicación cíclica del tratamiento. La médica Lesmes aseguró que su tratamiento no le impedirá asumir su cargo como gobernadora y que desde luego desde la Secretaría de Salud se hará el acompañamiento en este proceso. Si usted quiere acudir a algún lugar de Cali o el Valle del Cauca y saber si existe algún riesgo de contagio de COVID, el gobierno de Clara Luz Roldán, a través de la Secretaría de las TIC, puso al servicio una nueva funcionalidad al aplicativo App Valle Corona. Pueden consultar el sitio donde quieren ir y al consultar el sitio donde quieren ir, pues hay un tacómetro que le va a decir si el riesgo donde va a ir la persona es un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Miremos cómo funciona esta herramienta y sus beneficios. ¿Cuál es mi ubicación actual o cuál es la ubicación destino? En la ubicación destino, por ejemplo, podemos colocar aquí en donde dice ubicación el nombre de uno de los sitios de aquí de la ciudad de Cali o de cualquier municipio del departamento del Valle del Cauca. Entonces, voy a dar un ejemplo, voy a colocar la base, aquí en la ciudad de Cali, consultamos y efectivamente nos dice acá que el riesgo para el sitio de la base es un riesgo medio. Esta nueva utilidad digital también fue impulsada por el grupo de expertos de la salud COPESA de la Gobernación del Valle. No solo hemos venido trabajando en la parte científica para hacer las recomendaciones en cuanto a prevención y atención de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, sino también estamos trabajando en herramientas virtuales que le permitan a los ciudadanos asumir esta nueva normalidad bajo medidas de bioseguridad. La nueva función burbuja de vida se convertirá en la mejor herramienta virtual de consulta para que la comunidad pueda protegerse con las normas de bioseguridad en la nueva normalidad. Ante la mirada de visitantes y funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca, la red de monitores culturales del departamento realizó el día de hoy un performance teatral circense en el que se invitó a utilizar de manera adecuada los elementos de bioseguridad. La idea es generar un proceso de cuidado, de protección, de reconocimiento que estamos en este proceso del COVID-19. Entonces a través de estrategias, de lúdicas, de expresiones artísticas y culturales estamos llegando a los diferentes municipios. El Valle se cuida en la calle es la premisa de esta campaña artística adelantada por la Secretaría de Cultura del departamento que hoy contó con el apoyo del Departamento de Desarrollo Institucional y que hace parte de las acciones pedagógicas adelantadas por la gobernadora Clara Luz Roldán para promover el autocuidado en los Vallecaucanos. Por instrucciones de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán y en asocio con la Secretaría de Cultura, hoy estamos en esta linda campaña para que conservemos el uso del tapabocas, conservemos el distanciamiento social. Durante la jornada, funcionarios y visitantes manifestaron su agrado ante este tipo de actividades y resaltaron la importancia del buen comportamiento ciudadano frente al COVID-19. Es un tema, digo yo, de responsabilidad ciudadana, donde cada cual tiene que cuidarse, poner su granito de arena porque si no el asunto se nos va a complicar. Todo el mundo debe andar con su tapabocas, respetando todos los métodos que han dicho y todo eso para no contagiar a las personas. Estas activaciones culturales se realizarán a lo largo de los 42 municipios durante los meses restantes del 2020. Después de la ampliación de la fecha que vencía el 31 de agosto pasado, este viernes 18 de septiembre culmina el plazo para pagar el tercer rango del impuesto automotor para vehículos con placas con números del 667 al 999 y motocicletas con un cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos. Hacer el llamado a los Vallecaucanos que aprovechen que tienen este último plazo del 18 de septiembre, vence el plazo para pagar las matrículas del último rango que son las 667 a la 999 y la motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos. Que aprovechen, que paguen, que no se hagan acreedores a sanciones y de intereses moratorios porque a partir del 19 a las 0 horas empiezan a correr ya los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad. Los contribuyentes pueden ingresar al portal www.vehiculosvalle.com.co para realizar el trámite. La plataforma les dará la opción de pagar a través de PSE o descargar el recibo y pagar en los bancos autorizados. Ingresan al portal de la gobernación, ubican el ícono del impuesto de vehículo y siguen los procesos para poder hacer el pago, recordando que el que quiera lo puede hacer desde el punto de vista de seguir el proceso hasta llegar al pago por botón PSE o si no, descargan y pagan los bancos autorizados. Para los vallecaucanos que no tengan la opción virtual, pueden hacer su liquidación y pago en la gobernación del valle en el horario habitual bajo las medidas de bioseguridad. Gracias por estar conectados. Nos vemos mañana en nuestra próxima emisión de la 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.